Tal cual estaba presupuestado, a las 16.30 horas de esta jornada de día miércoles 28 de abril, se realizó este simulacro de movimiento sísmico y salida de mar, el segundo plan Cooper que aplica el Colegio Punta Arenas de nuestra capital regional. Durante aproximadamente tres minutos, la campana de emergencia anunció esta alerta, ante lo cual los alumnos se cobijaron bajo sus mesas y luego hicieron la evacuación de todo el colegio, dirigiéndose hasta el sector de Avenida Bulnes y luego a Enrique Bello y también hacia el oeste, hacia el cerro precisamente. Recordemos que este es el segundo plan Cooper que aplica el Colegio Punta Arenas, guiados por los profesores y una completa coordinación que también involucró a bomberos, a carabineros y los organismos de emergencia que habitualmente actúan ante una situación de catástrofe en nuestra región y a lo largo de nuestro país. Es una completa coordinación en la que se estableció con los cursos menores y también con los cursos superiores, de tal manera de que se garantizara entonces la tranquilidad para hacer esta operación de simulacro. Escuchemos lo que nos dio a conocer el director precisamente del establecimiento o los directivos del establecimiento educacional, quienes dieron cuenta entonces de cómo se preparó este segundo plan Cooper y la respuesta que se tuvo en esta jornada. Bueno, esta actividad es la segunda del año, la primera fue en marzo, la estamos realizando viendo la realidad del país. Sabemos que el movimiento sísmico es fuerte, como sucedió en la zona central del país, por supuesto que Magallanes no está exento de eso. Por lo tanto, como una prevención de todo lo que ha pasado, en conjunto con los padres, que fue también solicitado por ellos, quisimos realizar este plan que por primera vez se hace acá en Punta Arenas y programado para hoy día. Y estamos muy contentos porque nos hemos fijado sobre todo el apoyo primero también de los medios de comunicación, de ustedes, pero también el apoyo que hemos tenido de bomberos, de carabineros, de la ambulancia de la HACH y del personal ha sido muy, muy bueno. Estamos muy contentos con lo que ha pasado porque el tiempo también de reacción de los alumnos fue muy bueno, todos se fueron bajo sus mesas y eso era lo que nosotros le habíamos dicho a ellos. Por lo tanto, durante los minutos que duró el timbre y la campana, ellos estuvieron bajo sus mesas para después evacuar y salir caminando hasta este sector que fue bien amplio porque es más o menos un kilómetro desde Bulnes hasta aquí, hasta este sector en que estamos hoy día. Bueno, en sí fue bastante positivo porque se demostró que el tiempo de respuesta de tanto de los estudiantes como de los docentes estuvo dentro de los tiempos requeridos, que en este caso fue cerca de los 4 o 5 minutos. Para una educación que involucra el colegio completo estamos hablando de cerca de 550 alumnos. Así que no, fue bastante positivo. Nosotros cooperamos en lo que es el escoltar a los alumnos mientras evacuaban. De esta forma y con un positivo balance se cierra entonces este simulacro realizado a eso de las 16.30 horas de esta jornada 28 de abril por el Colegio Punta Arenas. El coordinador, ya lo decía, Adán Raín, coordinador de este plan de seguridad del Colegio Punta Arenas. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta ante una situación real. Y lo otro también es la situación que se presentó con algunos cursos que salieron antes del tiempo presupuestado. Son algunos detalles que seguramente se van a afinar entonces para futuras situaciones de simulacro. Y Dios no lo quiera, ¿cierto? Ante una situación real hemos visto entonces cómo se ha reaccionado aquí en nuestra capital regional por parte de una comunidad educativa. Destacamos la colaboración de bomberos, la colaboración de carabineros. También la ambulancia de la Chis, como bien lo destacaba el profesor Adán Raín. Y por supuesto la comunidad que también puso lo suyo porque por un momento se vio interrumpido el tránsito vehicular por el sector de Avenida Bunles, el sector de Enrique Bello. Es decir, el perímetro de este establecimiento educacional y sobre todo la zona de la parte alta de nuestra capital regional hasta donde fueron evacuados considerando que se trataba de una situación de sismo y también de salida de mar. Polar Comunicaciones, con la información, estuvo también atento a entregar cada uno de los detalles de lo que fue este simulacro en particular. Recordemos que fue elegido nuestro medio de comunicación, dada la credibilidad que tiene en su servicio y en su trabajo informativo. La Cámara de Pablo Contreras, Mario Vivar, Polar TV Noticias. ¡Gracias!